Tijeras de la Suerte 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 Esta Barbie está hermosísima, neneitos Espero que les haya gustado esta Barbie hermosa Los invito a que sigan al Arenero Suscríbanse, neneitos Activen la campanita Y no se pierdan los videos que vienen Este fue el primer video Nos faltan 3 unboxing más de paquetes pendientes Que no he abierto Entonces denle click a la campanita Para que no se los pierdan Yo soy su amigo Mickey Ann Y los veo muy pronto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!